del curso de marketing digital antes de iniciar pues déjenme comentarles un poco acerca de lo que insafor pues está haciendo por la sociedad salvadoreña vamos a ver un vídeo en este momento y luego de eso pues iniciamos ya con la presentación solo me confirman por ahí si lo pueden ver por favor el insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más en un mundo más competitivo y globalizado siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores competencias gerenciales con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia inglés para el trabajo contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones mejora de competitividad de las mipes amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios cursos cerrados y abiertos tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de insaforps insaforps online cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente es que insaforps ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador laboral y el gobierno formando a los trabajadores capacitando a la gente de nuestro país es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas porque en insaforps trabajamos todos los días sabiendo que a través del conocimiento es que estamos formando un mejor el salvador con el objetivo de formar en igualdad del instituto salvadoreño de formación profesional insaforps presentó en el año 2017 la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del insaforps cuya elaboración contó con el apoyo de la organización internacional del trabajo o y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo la guía pretende poner a disposición de insaforps y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar conocer prevenir atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra la mujer posteriormente el insaforps desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía siendo estos manual de convivencia protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional de esta forma el insaforps asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional insaforps formando en igualdad ok entonces es parte de lo que insaforps está haciendo verdad con diferentes tipos de proyectos dirigidos para diferentes tipos de nivel organizacionales dentro de la sociedad podríamos ver que hay cursos de inglés mercadeo cursos técnicos competencias gerenciales etcétera pero para entrar de lleno a la presentación que tenemos preparada pues de marketing digital me confirman por ahí si pueden verlo por favor vamos a ver la presentación ok nosotros inglés corporativo somos un centro de formación y ya tenemos bastante trayectoria de trabajar con insaforps en diferentes áreas de las que acabamos de ver en el vídeo en esta ocasión pues tenemos el gusto de ofrecerles a ustedes el curso en la modalidad cursos abiertos de marketing digital el cual vamos a ver temas que son de bastante interés posiblemente sabemos que es un curso en línea pero se preguntarán cómo es que funciona no vamos a conectar a través de plataforma zoom vamos a trabajar dentro de una plataforma que es que son todas esas cosas que tenemos que hacer entonces vamos a ir haciendo vamos a ir trabajando en algunos temas que son de interés para todos y en el transcurso de estas láminas que voy a ir pasando vamos a ir haciendo unas pausas para ir solventando dudas o consultas que posiblemente podamos tener ahora cómo funciona el programa como punto 1 vamos a mencionar que puede aprender a su ritmo en cualquier lugar momento y desde cualquier dispositivo móvil tablet o computadora como punto número 2 accese a su curso y realice diferentes tareas como ver vídeos y realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado en este caso haciendo énfasis al curso de marketing digital y por último tenemos el punto 3 en donde usted va a participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias que en este caso es un con su profesor y compañeros de clase ahí menciona que puede ingresar desde su dispositivo móvil tablet o computadora aquí que es bien importante mencionar lo siguiente nosotros no hacemos como que obligatorio el hecho de que ustedes se conecten desde una computadora sin embargo si es mucho mejor en el sentido de que ustedes da una sensación diferente al momento de que ustedes lo hacen desde una computadora es mucho más fácil hacer como transiciones de pantalla abrir algún documento que les comparte el profesor etcétera entonces por cuestión de comodidad hágalo desde su computadora si cuenta con ella de lo contrario puede hacerlo de un móvil o de su tablet entonces mencionamos que las clases se manejan de tres formas primero usted va a tener que conectarse a través de zoom en el tiempo correspondiente que vamos a verlo más adelante especificando los horarios y el tiempo correspondiente que vamos a verlo más adelante es decir el tiempo de conexión que nosotros esperamos que ustedes deben de estar conectados aparte de eso vamos a tener que accesar a nuestra plataforma y dentro de esta plataforma desarrollar desarrollar cursos desarrollar los ejercicios los contenidos que están dentro de esta plataforma para ir midiendo el progreso que tengamos y como meta de programa pues vamos a mencionar que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional de este modo volverse más competitivos y eficientes como objetivo del curso vamos a mencionar que es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos las herramientas y las estrategias del marketing digital dentro de este curso vamos a ver conceptos clave que son bastante importantes por ejemplo comprensión de los fundamentos del marketing ahí tenemos algunos subtemas los pueden ver seguido de eso encontramos herramientas digitales estrategias del go to market y metodología del inbound marketing que es como una previa de lo que se viene en el siguiente módulo esto se va a estar haciendo como más específico al momento de que ustedes vayan desarrollando la clase como tal dentro de la estructura del programa y aquí es bien importante prestar atención vamos a mencionar que nosotros actualmente como inglés corporativo centro de formación estamos aperturando varios cursos varios módulos dentro del área de mercadeo y vamos a iniciar en este caso con el curso de marketing digital en donde es un único módulo con una duración de 16 horas clase ahora cuando ustedes terminen este módulo tienen la opción de inscribirse al siguiente programa que sería inbound marketing con una duración de un módulo y 16 horas clase cada uno ahora por el momento tenemos nada más estos dos habilitados pero muy pronto vamos a tener este habilitado es el curso de email marketing entonces desde ahorita pues yo le estoy haciendo publicidad verdad para que ustedes más o menos tengan la idea cómo es la estructura de estas capacitaciones que vamos a tener seguido de eso pues tenemos acá email marketing un módulo con 16 horas clase vamos a mencionar que cada módulo o el programa como tal es modular con una duración total de 48 horas haciendo la sumatoria de estos tres cursos que tenemos dan 48 horas sin embargo como les comento por el momento nos enfocamos en marketing digital y sucesivamente pues vamos a ir pasando a los siguientes módulos que vamos a tener disponibles no sé si por el momento alguien tiene alguna duda tiene alguna consulta para poderla solventar si no pues podemos ir continuando pueden levantar la mano no hay problema ok ahora aquí bien importante lo siguiente este es un ejemplo que tenemos acá de un curso de excel aquí es un ejemplo nada más en su caso el día de mañana ustedes van a recibir esta notificación que estamos viendo en pantalla que se llama recepción de enlaces aquí es bien importante prestar atención porque es la información que ustedes van a utilizar en el transcurso de la duración del programa como tal que estamos hablando que son dos semanas en este caso le llegaría la información y diría pues por este medio le enviamos los enlaces para las videoconferencias de su grupo el cual se utilizarán a partir de este día y en su caso pues sería el día lunes 5 de septiembre en el horario establecido 5 de septiembre de 2022 y estará activo hasta que termine su curso aquí menciona favor confirmar de recibido este mensaje seguido de eso encuentra en el enlace de zoom para poder ingresar poder registrarse en donde ustedes van a tener que dejar sus datos correo electrónico y ahí pues se inscriben a las al total de las clases que en este caso y vamos a mencionar que son 8 clases y seguido de eso pues encontramos el meeting ID la contraseña que es similar como ustedes se han conectado a esta conferencia van a encontrar un enlace de cómo activar tu usuario de plataforma de aprendizaje que es tipo tutorial para que ustedes puedan ingresar y ver prácticamente este este proceso verdad no sé si pueden ver en este momento ok creo que me salí permítanme ahí está entonces este es el enlace para que ustedes puedan ver un vídeo de cómo hacer la activación de la plataforma que la mencionábamos en los primeros pasos de cómo funciona mi curso verdad y vamos a ver este vídeo más adelante pero antes vamos a explicar toda esta parte seguido de eso hay información bastante específica que ustedes van a tener que utilizar para su curso que es información relevante por ejemplo el enlace que lo va a redirigir a la plataforma de inglés corporativo simplemente dando un clic dentro de ese esa notificación que le enviamos va a encontrar posiblemente el correo con el que usted va a entrar a la plataforma va a encontrar el curso a recibir en este caso es un ejemplo dice excel intermedio pero en su caso tendría que decir marketing digital el horario de videoconferencia que sería de lunes a jueves de 8 de la noche a 10 de la noche vamos con dos horitas de corrido cuatro días a la semana por dos semanas verdad que es el total del curso como tal y seguido de eso van a encontrar el código de su grupo en su caso lo vamos a llamar mkt y le vamos a llamar el grupo 0 1 de 8 de la noche a 10 de septiembre que sería 0 9 del 2022 es un código de lectura administrativa en el cual ustedes van a ver esos numeritos y letras ahora van a ver también un enlace para que puedan unirse al grupo de whatsapp es decir dando solamente clic a ese enlace ustedes se unen automáticamente al grupo de whatsapp y este grupo puede ser de carácter académico verdad de uso de carácter académico en donde se comparte información que es relevante tanto nosotros el área administrativa hacia ustedes o posiblemente el profesor les apoye con algún contenido algún tema en específico y por último vamos a encontrar acá una lista de reproducción de youtube que es donde van a estar alojados los vídeos de las clases anteriores que se han ido grabando entonces usted si de verdad se le fue difícil conectarse que unos minutitos y quiere recuperar eso que no presta atención entonces puede ir a la playlist de youtube para ver el vídeo como tal no no sé si tienen preguntas por el momento para ver el vídeo de cómo hacer la activación de la plataforma solo me dan un segundito vamos a buscar el vídeo porque no lo tenía anclado como inglés corporativo en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma vamos a ingresar a nuestro buscador de google vamos a colocar online ingles corporativo punto net al momento de tenerlo vamos a darle en ingresamos a la página de inglés corporativo entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5 damos clic en la barra inferior azul vamos a recibir un mensaje el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación ingresamos al correo electrónico personal ingresamos al correo electrónico personal vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam de no ser así se pueden contactar con una parte de soporte técnico de inglés corporativo ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta esperamos ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5 damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma ok no sé si tienen preguntas respecto al vídeo que acabamos de ver es bastante simple aquí vamos a trabajar con la información que nos llegue por medio del correo electrónico que es la que estábamos viendo hace un momento déjenme verles proyecto de nuevo acá qué sería esta información que estamos viendo en pantalla una vez les llegue esta información qué es lo que vamos a hacer bueno primero pues hay que tomarnos el tiempo de verificar que todos los datos estén correctos que sea el curso correspondiente que no vaya a decir inglés ahí verdad que sea el horario que ustedes han seleccionado y luego de eso pues podemos iniciar viendo el vídeo que acabamos de ver ahorita yo les mando el enlace para que ustedes puedan ver el vídeo tipo tutorial las veces que quieran y poder hacer la activación de la cuenta exitosamente entonces vamos a ver el vídeo luego que vemos el vídeo lo que vamos a hacer es ingresar al enlace que estamos viendo acá que es online.inglescorporativo.net.login y en este punto nos redirige a la plataforma de aprendizaje o ingresamos manual verdad desde la desde el url de nuestro buscador ingresamos esta dirección y nos manda a la plataforma una vez estando en la plataforma vamos a ingresar nuestro correo electrónico y la contraseña genérica la cual mencionaba mi compañera dentro del vídeo que es 12345 y también lo pueden ver acá y nos va a aparecer un mensajito en rojo en donde nos menciona de que se ha enviado un correo de activación y señala ahí la dirección de correo negrito para que ustedes se vayan a su correo en la bandeja de entradas spam o no deseado verifiquen si tienen ese correo de activación una vez encuentren ese correo le dan clic en activar la cuenta lo redirige de nuevo a la aplicación ponen su correo, contraseña genérica y listo entraron a la plataforma una vez ustedes hayan entrado a la plataforma vamos a ver el curso de la siguiente manera ya les voy a mostrar van a ver el curso de la siguiente manera no sé si están viendo mi pantalla ahí está una vez ustedes hayan ingresado a la plataforma vamos a ver esto como una previsualización básica en donde es bien amigable la plataforma aquí no hay donde perdernos por ejemplo acá vamos a encontrar en este panel de control donde encontramos perfil, cuenta y la opción de cerrar sesión en esta parte de acá vamos a encontrar el panel de control pero respecto al curso como tal en donde encontramos las secciones estas secciones son desplegables como pueden ver encontramos la barrita de progreso encontramos fechas del curso encontramos material de apoyo y un enlace de videoconferencias encontramos también el grupo de whatsapp prácticamente para que ustedes puedan incorporarse a cada uno de los cursos como tal entonces esta es información bastante importante verdad en la plataforma no sé si hasta ahorita tienen preguntas tienen dudas consulta si no vamos a continuar y luego regresamos a la plataforma para que ustedes más o menos logren comprender estas son cuatro secciones y estas se van a tener que trabajar sección 1 y 2 en la semana 1 y la sección 3 y 4 dentro de la semana número 2 con todos los ejercicios que vamos a tener no sé si tienen preguntas hasta ahorita alguien tiene dudas ok entonces continuamos con la presentación cuando les llegue esta información que estamos viendo en pantalla por favor confirmar de recibido verdad esto es importante para nosotros porque necesitamos saber que ustedes tengan esta información para que inicien el curso satisfactoriamente el día de inicio de clases y que no nos vayan a salir con que no tienen los enlaces que no les mandamos nada verdad porque esto se hace con tiempo entonces como les comento el día de mañana les va a llegar esta información por medio de correo electrónico y además de eso les va a llegar por medio de whatsapp en un mensajito directo entonces por favor nos confirman de recibido verdad respecto a las políticas de asistencia es importante comprender lo siguiente para que ustedes puedan obtener el beneficio total del curso y el beneficio total me refiero a la capacitación completa usted debe de completar un mínimo del 80% de asistencia a las clases y también debe de completar el avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje aquí suceden dos cosas lo primero es lo siguiente la asistencia en tiempo real que se va a tener según el horario establecido que de lunes a jueves de 8 de la noche a 10 de la noche dos horitas clase es importante porque esto está generando un porcentaje de asistencia diario cada minuto que usted se conecta está generando ese porcentaje entonces aquí tenemos dos partes primero el tiempo conexión en tiempo real que va a ser a través de zoom en el horario establecido que ya dijimos que de lunes a jueves dos horas clase y por otra parte vamos a tener el avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje entonces son dos cosas diferentes sin embargo al final se unen y se complementan para completar este 80% de asistencia entonces aquí es importante que ustedes se conecten a clases pero que también desarrollen los ejercicios dentro de la plataforma de aprendizaje la ventaja de esta plataforma es que está habilitada las 24 horas del día los 7 días de la semana y pues ustedes pueden ir adelantando contenido por eso no hay ningún problema ¿verdad? todo y cuando vayan al día y si pueden dar más pues háganlo ahora siempre con respecto a políticas de asistencia es importante que tomen en cuenta que la cámara encendida debe de estar habilitada al momento de que inicien las clases en este caso por ser una conferencia informativa yo no les exijo que la enciendan ¿verdad? pero vamos a esto imagínense fuera como una clase presencial y que las luces estuvieran apagadas o que el profesor le diera la espalda todo el tiempo no sé yo lo miro de esa manera entonces primero desde ese punto de vista como norma de convivencia se puede decir pero también por el lado de que Insaford solicita de que el participante tenga la cámara encendida y aparte de la cámara encendida es importante que tengan el nombre completo dentro del nombre en la pantallita que aparece en Zoom ¿verdad? por ejemplo ahorita mi nombre dice acá inglés corporativo en su caso tendría que ser dos nombres dos apellidos o dos nombres un apellido pero que sea que sea para identificar ¿verdad? la persona que está conectada y luego pues acá otro punto donde dice que la duración de clases es exactamente de dos horas clases es el equivalente a 120 minutos y también menciona que es importante trabajar los ejercicios dentro de la plataforma que ya vamos a regresar a verla para solventar algunas dudas o consultas que ustedes tengan no sé si tienen preguntas es el momento ok entonces como normas de convivencia básicas nosotros solicitamos de que el botón de silencio o mute siempre esté habilitado a menos que dentro de la dinámica del profesor o la pedagogía que él tenga les permita que tengan el micrófono habilitado pero recordar de que siempre hay sonidos ambientes como las mascotas ruidos en la casa poesía de niños pequeños música etcétera puede afectar la atención de los demás compañeros entonces por favor siempre mantener en silencio ahí el micrófono y acá está lo que les comentaba el nombre completo dentro de la pantallita de Zoom es importante para lograr identificar quién es la persona que se conecta y compararla contra la lista de asistencia que va a existir en este caso la lista de asistencia se pasa aproximadamente dos veces o una vez va a depender del profesor en este caso yo recomiendo que sea a las ocho y media y otra a las nueve y veinte más o menos verdad para verificar quién está al inicio de la clase y quién completa al final de la clase ahora esta lista de asistencia es por protocolo interno y Instafor lo solicita sin embargo Zoom como tal al momento de que usted se registre y se conecta da el porcentaje total de tiempo que usted se conectó y mencionábamos acá que es importante estar conectado los 120 minutos para ir completando el 80% de asistencia obligatoria y el avance dentro de plataforma verdad ahora lo que les comentaba también cámara encendida es súper importante que tengamos la cámara encendida por respeto del profesor los demás compañeros verdad y además de tener una cámara encendida pues una participación activa suele suceder que muchas veces hay participantes que se conectan con cámara apagada y jamás encendieron su micrófono ni siquiera para decir hola verdad entonces es como que si se va a conectar una participación activa el uso de chats ya dijimos que es uso académico y pues lo más importante siempre mantener el respeto dentro de la clase verdad no sé si tienen preguntas hasta el momento así como que necesito que me pregunten porque entonces está aburrido lo que estoy hablando no sé alguien por ahí no sé si todos es primera vez que van a estudiar con nosotros buenas noches para todos yo tengo una consulta claro díganos la configuración del nombre completo se hace antes de conectarse o hay alguna opción dentro de la de la ventana de zoom para hacerlo porque ahorita lo estaba intentando hacer y no lo encuentro usted está en computadora Jonathan ahorita sí en computadora va entonces solo toque con el clic derecho con el mouse le da clic derecho sobre su ventanita y hay una opción que dice rename en mi caso está en inglés mi compu verdad pero puede decir renombrar o cambiar nombre en español y eso sí es fácil por ejemplo ustedes ven ahorita que dice inglés corporativo yo voy a poner mi nombre y automáticamente aparece ahí está si se fijan sin salir de la cuenta ni nada es automático entonces eso o lo hacen antes de conectarse hay unas opciones de configuración gracias por su respuesta ok entonces es bien fácil solo nos vamos a quiero ver si puedo enviar una captura de pantalla no, no se puede pero solo le damos clic derecho sobre la nuestra nuestra pantallita miniatura y ponemos el nombre corporativo y le vamos a cambiar y listo es todo ahí ya cambió mi nombre de nuevo ahora vamos a ver la plataforma necesito que les quede bien claro cómo es que funciona esto porque mencionamos que es importante desarrollar contenido evaluaciones etcétera entonces dentro de esta plataforma ya dijimos que esta es la plataforma como tal es bien intuitiva bien amigable no creo que se pierdan y entonces lo único que nosotros tenemos que ir haciendo es lo siguiente vimos acá que estas secciones son desplegables entonces dentro de la sección 1 vamos a encontrar por ejemplo la videoconferencia 1 que dice que es el marketing digital aquí hay un video de muestra verdad pero en este caso aquí va a aparecer la clase suya la clase de ustedes como tal en la clase 2 vamos a encontrar las 4 PS del marketing mix por ejemplo clase 3 aplicación de las 4 PS clase 4 marketing convencional versus marketing tradicional en este caso vamos a encontrar en la primera sección acá el laboratorio número 1 en donde les hace un pequeño laboratorio ustedes simplemente tienen que contestar vamos a hacerlo ahorita al team marine a ver si nos salen y luego de eso pues le vamos a dar enviar y no fallen todas entonces acá es un ejemplo si ustedes fallaron pues les aparece aquí en rojito y si las completaron en color verde si las respondieron correctamente les aparece en verde prácticamente si así como estamos viendo acá que es el marketing y listo es todo con respecto a la plataforma entonces la idea de esto es ir avanzando dentro de los laboratorios que tenemos acá y después de eso vamos a ir avanzando a la siguiente sección con los siguientes laboratorios y así vamos a ir trabajando aquí está el laboratorio 2 y esto puede irse midiendo dentro de esta opción que se llama progreso aquí en progreso ustedes pueden ver en tiempo real cuánto van avanzando dentro de la plataforma entonces lo que tienen que lograr es que esta plataforma esté al 80% pero aparte de que la plataforma esté al 80% es importante comprender lo siguiente aquí muchas veces suele haber confusión hay participantes que nunca se conectaron a clases pero que hicieron la plataforma al final reprueban el módulo y se preguntan por qué si hice la plataforma es que la plataforma ya dijimos que es un pedacito nada más del porcentaje que deben desarrollar pero lo que sí genera el mayor porcentaje de asistencia es el tiempo conexión que ustedes van a tener dentro de las clases entonces esto es un proporcional si tienen que hacerlo pero importa mucho más que se conecten dentro de las clases ¿por qué? porque recuerden que las clases están calendarizadas están programadas y son recurrentes es decir que van de lunes a jueves por dos semanas la plataforma está habilitada las 24 horas del día es decir si usted no puede hacer un ejercicio ahorita lo hace mañana en la mañana y listo no pasa nada si perdió la clase en tiempo real ya la perdió y aunque usted mire el video que está dentro de la plataforma eso no le va a dar puntaje a su favor entonces aquí es de que quede bien claro ese punto ¿verdad? y luego pues regresando a la plataforma como tal les mencionaba de que vamos a tener que trabajar la sección 1 y 2 dentro de la primer semana que sería de lunes a jueves ustedes se acomodan para trabajar estas dos secciones y además de eso en la semana 2 se va a tener que trabajar la sección 3 sección 4 y hay un examen final también para que puedan obtener el 80% de participación dentro del curso ¿verdad? no sé si tienen preguntas por el momento para ir avanzando ok ahora vamos a las tareas y evaluaciones que es lo que estábamos hablando aquí es importante obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas pues justo después de cada clase y ahí menciona que puede adelantar contenido sin ningún problema ahora todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes es decir sus clases de lunes a jueves el viernes posiblemente ya tiene que estar todo listo para realizar la actualización de datos dentro de las plataformas de InSafor o muchas veces hay empresas que piden eso ¿verdad? también hay fechas límites para hacer los exámenes medios y el material de apoyo pues va a ser compartido a criterio del profesor en formato digital no se le obliga a nadie a que imprima y como les menciono es a criterio del profesor si el profesor está usando algún material didáctico adicional pues él se los comparte y eso se va a utilizar a través de los medios de comunicación que son los grupos de WhatsApp oficiales ¿verdad? y acá está lo que yo les comentaba que en la semana 1 pues espera trabajar sección 1 sección 2 y la sección número 3 más o menos ahí ¿verdad? la semana 2 vamos a trabajar el midterm la sección 4 y el examen final muchas veces varían con pequeñas cosas las plataformas pero esto es más o menos un ejemplo ¿verdad? ya cuando ustedes estén dentro de la clase ven su plataforma ya vimos que son cuatro secciones todas las plataformas llevan un examen final y eso se trabaja normalmente en la última semana ¿verdad? y por supuesto al finalizar el curso pues ustedes van a recibir un diploma un diploma por cada nivel que se los estaría entregando INSA Forever directamente entonces no sé si tenemos dudas si tenemos alguna pregunta relacionada al curso como tal ¿en el caso de los laboratorios cuando un fallo intento o da varias oportunidades? hay varias da oportunidades para hacerlos ahí no hay problema la idea es que que usted se autocorrija y pueda identificar en qué es lo que estaba fallando ¿verdad? no sé si alguien más tiene alguna duda ¿tienen consultas? ok entonces más que todo son cosas bien básicas lo que hemos visto sin embargo creo que hay cosas que quizás no sabíamos ¿verdad? el programa es bastante bueno es bastante completo se aprende bastante la facilitadora que les va a estar apoyando es la licenciada Glenda Glenda Panameño tiene bastante trayectoria ¿verdad? impartiendo este tipo de cursos y espero pues que les agrade y puedan continuar con los cursos que yo les comentaba que vamos a tener disponibles más adelante ¿verdad? entonces aquí hay espacio hay oportunidad para que ustedes puedan formarse lo único que si necesitamos es el compromiso ¿verdad? si ustedes se inscriben cumplan el porcentaje de asistencia y ahí la inscripción es modular ustedes deciden si se inscriben al otro módulo o no pero la idea pues de iniciar algo es terminarlo ¿verdad? así que de mi parte sería todo gracias en serio por haber estado presente dentro de la conferencia esperaba que tuvieran así como que más dudas ¿verdad? pero creo que todo está claro en todo caso la conferencia ha sido grabada y se va a cargar a nuestro canal de YouTube por si alguien la necesita a ver se les comparte con todo gusto ¿verdad? así de que gracias en serio buenas noches y pues los esperamos el día lunes sin falta buenas noches buenas noches